El gobierno municipal está analizando la situación de la unidad turística fiscal Las Toscas, aseguran que pagan un canon que no es adecuado, por otra parte acusan a la oposición de defender intereses corporativos. La irregularidad detectada que hoy se está emitiendo dictamen en los distintos sectores del municipio y creo que ahora está en evaluación del área jurídica. Así como están, son graves. O sea, en principio parecía algo simple, era simplemente el fantante de alguna documentación acompañar copia del contrato de alquiler. El tema es que cuando el contrato de alquiler llega, llega su copia certificada con el original del pago del impuesto a los sellos, mostraba una información que se había desvirtuado en las declaraciones del concesionario en su momento y ese contrato valoraba un ingreso que habían valuado entre ambas partes, que esos 10 años de contrato de alquiler comercial por el área de casino, implicaba un ingreso para la mitad de la sociedad anónima de 84 millones de dólares. Y ese fue el claro motivo por el que ese contrato se ocultó. Aprovecho una infografía que utilizaba el Frente para la Victoria para reclamarle al gobierno de Pulti por esta vergüenza que es la malversación de los bienes municipales que normalmente hacen en las administraciones de Mar del Plata. Ellos armaron en el 2013 esta infografía, donde mostraban que por el área amarilla, que son todas las playas y son 1.500 unidades de sombra, por el área roja que son 248 cocheras cubiertas, por el área del casino, por el área violeta que son todos los locales gastronómicos, más de 3.700 metros cuadrados de locales gastronómicos. Y por el escenario natural, que ahí le alquilan a empresas multinacionales y al gobierno de la provincia para diferentes eventos, hoy tuvimos la inauguración de los Juegos Bonareses, le deben haber cobrado una cifra millonaria por usar ese escenario. Por todo esto, paga 9.000 pesos de cano. 9.000 pesos por mes, que es lo que cualquier vecino paga por un departamento de dos o tres ambientes de alquiler. Baragiola quiere que le sigamos cobrando 9.000 pesos por mes. Y no le importan los más de 100 millones de dólares que el municipio se perdió de ingresos. Acusa de que nos tenemos que ocupar de las calles porque están detonadas. Detonadas por la desidia y la falta de mantenimiento de la administración anterior que estuvo dos periodos. Y yo les garantizo que con 100 millones de dólares no sería un buen asfalto el de Mar del Plata. Podríamos jugar al billar en el asfalto del Mar del Plata. Gracias. 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 Gracias.